Secretaría de Educación Pública Dibujante, pintor, escultor y grabador Ilustrador también para diarios, revistas y libros Él es miembro del Salón de la Plástica Mexicana Acompáñenme a conocer en corto a Javier Padilla Un hombre que pinta desde el corazón Javier Padilla nació el 5 de julio de 1940 en Musquis, Coahuila Sus años de infancia estuvieron marcados por vivir en distintas ciudades A los 24 años, Javier Padilla ingresa a la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda En 1965 obtiene el primer premio de dibujo en el concurso de la misma escuela Un año más adelante vuelve a ganar el primer premio de adquisición de escultura En el Salón Nacional de Nuevos Valores, del INE Entre otros premios y reconocimientos a lo largo de su carrera Ha presentado más de 40 exposiciones individuales Entre las que destacan diversas en el Salón de la Plástica Mexicana En el Museo León Trotsky, en el Museo de Arte Moderno Y otros dentro y fuera de la República Mexicana Ha participado en más de 300 exhibiciones colectivas Así como en los más prestigiosos salones nacionales Fuera de México, sus obras han llegado a Francia, Italia, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos y España En 1987 fue reconocido por la UNESCO como mensajero de La Paz Por sus exposiciones Artac y La Paz Ha sido tres veces miembro del Consejo Directivo del Salón de la Plástica Mexicana Es miembro fundador de la Sociedad de Artistas Lúdicos Y de las Fundaciones Arte Mexicano para Coleccionar y Suma de Talentos Una sociedad que busca la promoción y realización de exposiciones y subastas de artes plásticas Ese pequeño grabadito que está ahí, de esa mujer cargando un niño Que lo hice en 1965 en el taller del maestro de La Paz Pérez Maestro grabador Es la única pieza que tengo de la academia Desde chico mostró un interés por el dibujo Pero sería entrada a la pubertad que ese gusto empezaría a cobrar más forma El único que me acuerdo fue estando en quinto año En quinto año de primaria Un maestro, bueno llegó el maestro de dibujo Y puso en el pizarrón un diagrama, una rejilla Una rejilla con gis blanco, el pizarrón negro Y empezó a dibujar un osito Y entonces a mí me llamó mucho la atención la rejilla Y se quedó ahí como latente Ese es el primer antecedente ¿Para que lo copiaran? Para que nosotros lo copiamos Hicimos el diagrama y copiamos el osito Naturalmente ahí quedó Y después de eso La otra referencia es antes de Cuando fuimos a Iztapan de la Sal Mis papás me mandaron a Cuernavaca Con una tía, o sea su hermana Y ella tenía en su casa Unas magníficas acuarelas Extraordinarias acuarelas De Margarita Blanco Margarita Blanco Era pintora Igual que dos de sus hermanas Pintoras muy clásicas Que inclusive realizaban obras Relacionadas por ejemplo Con la pintura veneciana En el caso de Margarita Margarita era Pues prácticamente Podríamos decir que era una Una pintora impresionista Aquí podemos ver esta Pieza Yo hice una pieza Por aquí la tengo Mire por principio Margarita Blanco Era hermana del general Lucio Blanco Mi abuela Carolina Era hermana De Margarita Y del general Lucio Blanco Es acuarela en negro Ok Ella dejó unas pinturas En casa de mi De mi tía Beatriz Ajá Que fue donde fui a dar Y este Y mire Este del año en que se hizo Pintó en 1952 Así es Yo tenía 12 años de edad Esta fue la que hice Qué bonito Y este Y le gustó Esta es una réplica De No, este es el original Es una réplica De una obra de ella Ajá Pero es un original Un original Hecho directamente En la cartulina Ya está un poquito Este Pues vieja Amarillenta El tiempo La patina del tiempo Pero se conserva muy bien La patina del tiempo Y así se quedó Entonces Resulta de que me invita En Cuernavaca Me dice Mañana Te espero a las 12 En mi estudio Llego a su estudio Dice Quédate aquí Y se puso a trabajar Terminó una acuarela Y me dice Ya terminó la clase Nos vemos mañana a las 12 Al día siguiente Llegué a las 12 Otra vez Y se puso a trabajar Y me dejó ahí parado Y me dice ¿Traes con qué apuntar? No ¿No traes lápiz? No Un dibujante O un pintor Nunca Nunca deja de traer Un lápiz por lo menos Ajá Entonces dice Pues a A ver en este papel Inclusive tengo el papel Atrás del cuadro Ahorita se los voy a enseñar Este Me dictó Tres palabras Las palabras Eran Ahí está Uy En este papel Lo apunto Y estas son las palabras Voluntad Tenacidad Y Observación Así es Me dijo Esto es lo que necesitas Para pintar Bueno Terminó la clase Nos vemos mañana Alrededor de los 20 años Javier Padilla Tuvo una etapa decisiva Cuando tuvo que abandonar La idea de ser cantante De ópera Y continuar con el dibujo Y la pintura Actividad En la que desde los 12 años Empezaba a destacar Me metí al conservatorio Y estudié un año canto Al terminar el año Una maestra Que se llamaba Consuelo Igual que mi madre Por eso no se me olvida Este Me dice Padilla Usted no va a poder cantar Le digo ¿Por qué? Usted tiene una hernia de atar Y no le va a permitir Cantar Ópera Y no canta Ópera Fue cuando decidí Ser pintor Porque además No había dejado De dibujar Y de pintar Frida Zapata Y otras paráfrasis Fue una exposición Que tuvo en Barcelona E España En 2016 A través de la Secretaría De Relaciones Exteriores La Secretaría de Cultura Y el INBA Se trasladaron 48 de sus obras Al viejo continente Las paráfrasis Son algo que Desde siempre Le han interesado A Padilla Es decir Tomar algo ya dicho O expresado Y cambiarlo de contexto Para crear Una obra nueva Y que permita De esta manera Una mirada Distinta Javier Padilla Le ha dedicado También gran parte De su tiempo A la difusión De las artes plásticas A buscar lugares Y sedes Donde los artistas Puedan tener exposiciones Parte fundamental Y final De cualquier creación Nosotros pensamos Con el Grupo Esmeralda De que era necesario Tener Tener Este Un lugar propio Donde exponer Por un lado Lo que hicimos Con la Sociedad de Alumnos Fue solicitar A Bellas Artes Se hizo un concurso Y obtuvimos Una galería En la escuela De la Esmeralda Eso fue muy importante Se hizo Un 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 concurso Que se llamó Concurso Escuela Nacional de Pintura Y Escultura Esmeralda Larguísimo el nombre Pero Eso Nominaba Y nombraba A la galería De la nueva galería Que además Fue un espacio Muy generoso Grande Y bien adaptada Que nos hizo Bellas Artes Fue este Después Buscar una galería Y encontramos Que en el Teatro Más El teatro Más antiguo De América Que está en el Euterio Méndez Donde están Ahora Creo que ahora Están ahí Las Las Ojem Creo que ahí Estaban Por lo menos Ahí Después Estuvieron Ahí En un Anexo Al teatro Hicimos Nuestra galería La Esmeralda Y ahí Expusimos Empezamos a exponer Los alumnos Y los maestros En 1966 Se me ocurrió De una De una Pieza Objeto Que encontré Que le llamaban Zapatero Bueno Le puse yo Zapatero Era una 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 forma De fierro Que Desembocaba Y se encajaba En un pedazo De madera Y este Y que servía Para clavar Los tacones De los zapatos Con clavos Y que los clavos No dieran Precisamente Dentro del zapato Sino Que al entrar Ahí en ese fierro Se doblaran Y se doblaban Y con esa pieza Con unas placas De ¿Cómo se llama? De De lámina Oxidada Clavada La forré La madera Le puse Tres patas Y Gané El primer premio Nacional De escultura De nuevos valores Que me dio Como premio Pertenecer al salón De la plástica mexicana En algún momento Descubrió Usted Y así lo nombro La unidad mutable ¿A qué A qué se refiere Con eso? Hice una pieza Que es un 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 ¿Cómo le llaman Estos? Rompecabezas A base de cuadritos Entonces Estaban jugando Mis hijas Que eran las mayores Los pequeños Estaban muy pequeños Y este Y la segunda Era muy 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 impetuosa Y todo eso Entonces Este La primera Mariana Mi hija mayor Estaba jugando Con el rompecabezas Tratando de armar Bastante difícil Para armar Por cierto Este Ella dijo No, no Esto no es Así, así, así Así, así Y dije Así, así, así Así, acá ¿Qué? Lo veo Y digo Ya Desfasamientos Si yo Logro que Las piezas Al desfasarse Se forman Otros elementos Y la ausencia De elementos Este Hacen otra obra Entonces Empecé A jugar Con el Con la Unidad Mutable En una forma Manual Entonces Hacía cuadritos Que cortaba En En Tamaños Iguales Y los Desfasaba Entonces Encontré Que había Desfasamientos Horizontales Desfasamientos Verticales Desfasamientos Diagonales Izquierda Desfasamientos Diagonales Derecha Desfasamientos En círculos Que se iban Desfasando Y La combinación De los mismos Entonces Estoy a punto De condenarme De que Durante tres O cuatro O cinco O diez Vidas Hacer La unidad Mutable Y dije No, que aburrido Paralelamente A su carrera Como artista Plástico Y para tener Un sustento Económico Más estable Javier Padilla Se dedicó Al diseño Trabajó En diversas Imprentas Y en dependencias Del seguro social Donde su trabajo Consistía en realizar Las portadas De folletos Y libros Y eso también Lo llevó A otras cosas Me invitaron A hacer A colaborar En el periódico El día En la sección Cultural A hacer Ilustraciones Y de ahí Un día Me piden Dice Pues necesitamos Una portada De una revista Me dice El que era jefe De la sección Cultural En el periódico Y este Y a los tres días Llegué Con diez portadas Y me contrataron Para la revista Después de algunos años En los años 90 Llegué a la conclusión De que ya había Hecho todo Todo tipo De Y había Hecho La historia Prácticamente De lo que puede ser Un diseñador El tipo móvil El linotipo La La compu graphic La foto El foto La foto Impresora No me acuerdo Cómo se llama ahorita Luego hice experimentaciones Con pintura acrílica Y vinílica Y resultó Que la que mayor Este Eh Eh Resistencia tenía Era la pintura vinílica Y la pintura acrílica La que usan Precisamente Para las fachadas De las De las casas Te dan hasta diez años De ¿Cómo se llama? De Garantía De garantía Y ahí viene algo Que me hace renovar Eh Mi O sea Meterme A la gráfica digital Eh Porque Eh Encuentro que los Los espectaculares Los hacen Digitalmente Y los que pegaban En los En los En los En los Camiones Eh Y tenían una resistencia De Eh Lo que ellos Garantizaban De seis años A la intemperie Digo Si son seis años A la intemperie Son doscientos años En dentro de una casa Fácilmente Primero se deshace el papel Antes que se deshaga la tinta Entonces ya empecé Con la Cuestión de digitales En el año Dos mil doce Javier Padilla Tuvo una prueba De fuego En su carrera Cuando recibió La noticia De que padecía La enfermedad De Parkinson Pero esto No lo detuvo Realizó la exposición Titulada Parkinson En la que puso A prueba Sus habilidades Físicas Y técnicas Y constató Que el pintor Y dibujante Con la sólida Precisión Que lo caracterizaba Y un mundo Lleno de colores Y significados Seguía ahí Ahora quizás Más fuerte Y seguro que nunca Y me dice el médico Usted tiene Parkinson Me quedé de lado Y vi un video Que me hicieron Ahí en el museo Trotsky Me hicieron Un video Y donde Salgo Y veo que En la mano izquierda Me empieza A temblar Y digo Sí, sí Tengo Parkinson Fue un shock Bueno Le voy a decir Lo que me dijo El neurólogo La primera vez Que fui Fue en el seguro social Mire Señor Padilla Quiero decirle Que El Parkinson Eso no sabemos Cómo se genera Y nunca Nunca Se va a curar Por lo menos Hasta ahorita O sea que Parkinson Lo va a tener Y va a seguir avanzando Eso me dejó Naturalmente Este No muy feliz ¿Verdad? Entonces Lo que dije Rápidamente Necesito hacer Una Una exposición Que se llame Parkinson Para Poder Aquilatar Poder Evaluar Mis capacidades De dibujo Mis capacidades Y ver hasta Donde Viene Esa ¿Cómo se llama? Esa Ese deterioro Que da La enfermedad Pues La exposición De Parkinson Resultó Un éxito Porque Los dibujos Que hice Hice Ocho dibujos Con líneas Cortas Líneas Grandes Líneas Redondas Puntos Líneas Cortas Líneas Este Atiborradas Lugares Limpios De Espacios Dentro Del papel Y Este Y lo Comparé Con dibujos Anteriores Y resultaron De mejor calidad Más Puras Más Limpias Que los dibujos Anteriores Y dije Bueno Aquí vamos De gane Siento Que estoy Haciendo Algo Que vale La pena Por otro Lado Siento Siento como que Que de alguna manera Es como Como Domeñar O dominar La enfermedad Porque efectivamente Mientras Me está temblando La pierna Me está temblando La mano Izquierda La mano Derecha Está firme Para el dibujo Todavía No sé No sé No sé a dónde Va a llegar Todo esto Pero Este Ahora sí Que La moneda Está en el aire En la obra De Padilla Hay algunos elementos Recurrentes Como los gallos Los huevos Los plátanos O las naranjas Pero ¿Qué hay detrás De la representación De estos frutos? Pues En el caso De las naranjas Mi Mi familia Llegó De España Inclusive Se decía Que Que de alguna manera Teníamos Parentesco Con el Con el Mi rey Río Yaquijedo Que era Padilla Y este El caso Es que Mi familia Se ubicó En el En el estado De De Michoacán Y Ahí Se dedicaron Al comercio Entonces El siglo XIX Lo que hacían Era comerciar Con las ciudades Alrededor Hasta que abrieron Una brecha Hacia La ciudad De México Querétaro San Luis Potosí Saltillo Monterrey Y Hasta Estados Unidos Entonces Llegó a ser Tan Pues Como son Las cuestiones Económicas Tan Enjauja Que El 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 Padre De De Esas Gente De Esos Parientes Este Dijo Ordenó Que Se Distribuyeran En ciudades Y En la Ciudad De Montemorelos Digo Montemorelos Nuevo León Ahí fue Donde le tocó A lo que es Mi rama Ahí Ahí estuvieron Los Padilla Tenían Una Hacienda Que Cosechaba Naranjas Y Este Y Ahí 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 se hizo Historia Y Hay anécdotas Muy Increíbles Acerca de eso Entonces Es como Dejar Un homenaje A La Familia A la Raíz En cada Entonces Para mí La representación De la Naranja Viene siendo En primer lugar La tierra En segundo lugar El origen En segundo lugar En tercer lugar Este La familia Me casé Con una Extraordinaria Mujer Maravillosa Ella Ella me ha ayudado Mucho Ella Me ha impulsado Mucho Me ha motivado Y este Y ahora En estas situaciones Mucho más A tal grado Verdad que Es este Es maravilloso Maravilloso ¿Cómo se llama? Rosalinda Hacionóla su nombre ¿Hijos? Cuatro hijos Quiero decirle que Gracias a ella En gran medida Todos mis hijos Tienen carrera Todos Él es Javier Padilla Pintor Escultor Y grabador Quien con suerte Ha logrado Embellecer al mundo Le agradezco Mucho su compañía Y le invito A nuestra próxima Emisión De En Corto Donde le presentaremos A otro mexicano Destacado Música Música Secretaría de Educación Pública Secretaría de Educación Pública Música Música Música